si hablamos de innovación digamos uno busca una innovación general es decir voy a actuar de una manera que no ha actuado nunca antes alguien en este tipo de historia o una innovación personal quiero hacer cosas que yo no he hecho nunca ver a ver qué pasaría yo lo veo así como algo personal como una manera de retarme a mí mismo esta cosa de vale esto ya lo sé hacer y esto sabes más que quedarte en una zona donde más o menos funciona sin intentar ser el actor más completo posible y eso es más que intentar innovar es es innovar a la hora de no hacer lo que se espera que tienes que hacer es decir innovar en el sentido de ponerte a prueba a ti mismo e intentar llegar a sitios a conquistar lugares de personajes que no pensabas que vas a poder hacer te propongo un brindis javier por la inmensa minoría por la inmensa minoría no